Cumbia, cumbia, cumbia Samaria alegre, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria, cumbia alegre para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria alegre, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria, cumbia alegre para gozar Qué sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Qué sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Reina de los mares, a ti te he cansado Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón Reina de los mares, a ti te he cansado Qué bonito Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón Reina de los mares, a ti te he cansado Para que nos hale, a ti te he cansado Que nada más Reina de los mares, a ti te he cansado Para que nos hale, a ti te he cansado de la inspiración de la inspiración de la cumbia samaria, cumbia marina para gozar cumbia, cumbia, cumbia samaria, cumbia marina para gozar con nada está cumbia en la gloria por ser rey la virgen del mar con nada está cumbia en la gloria por ser rey la virgen del mar cuena de los mares aquí se cansamos para que nos salve de todos los bares cuena de los mares aquí se cansamos para que nos salve de todos los males de los mares aquí se ha cansado